Este club llevaba mucho tiempo viéndolo Un chico muy joven con una trayectoria que con 17 años debuta en la liga danesa Y en ese mismo año lo han nombrado mejor jugador de la liga Con 18 años es campeón de liga con su equipo Y ha sido máximo colegiador con 20 años Y eso significa mucho para mí, que estoy sentado en casa Y aunque sea fútbol, puedes hablar con todos alrededor del club Y ya puedo sentirlo Sí, dijo que el Celso de Vigo es un buen club Que sobre todo es como una familia Y a él le encanta esa sensación de estar en un sitio donde se sienta en su propia casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!